Genial, no era suficiente que fueran feos, asquerosos y en algunos casos hasta peludos. Ahora tienen que ser gigantes, por un demonio. Hola Dementes Bienvenidos a un nuevo video, esto es Dementes. Los insectos son de los animales más pequeños que existen en nuestro planeta. Comúnmente los asociamos con criaturas de tamaños diminutos, pero lo cierto es que existen especies o ejemplares que crecen más de la cuenta, sorprendiendo nuestros ojos cuando vemos que esas feas criaturas en tamaños colosales realmente nos espantan. ¿Alguna vez habías visto a una cucaracha tan grande como un perro? ¿No? Bueno, sin lugar a dudas, esta te sorprenderá. Así que ponte cómodo, soy el profesor Dementífico y sin más preámbulos, empecemos. La cucaracha gigante o también conocida como Batinomus Raksasa, se trata de un crustáceo feo, perturbador y gigante que vive en las profundidades del Estrecho de Sunda, entre las islas indonesias de Java y Sumatra, así como en un área del Océano Índico entre 957 y 1259 metros bajo el nivel del mar. Estas colosales criaturas de largas antenas y armadura surreal habitan en los lugares más oscuros de las profundidades donde ejerce de su función carroñera, alimentándose de la carne que cae al fondo del mar. Esta cucaracha gigante llega a alcanzar hasta los 50 centímetros de la cabeza a la cola. Su tamaño es tan grande que desde su descubrimiento, los científicos se han quedado perplejos, incluso comentan que esta criatura debe ser prehistórica. Bueno, afortunadamente vive tan lejos de mí y no me imagino que esa cosa esté habitando por mi zona. ¿Se imaginan que hasta termine volando? Eso sería la extinción del mundo. Supongo que ya lo conoces, pero si no es así, te lo vuelvo a presentar. Se llama Hueta y se trata del grillo que no es Pepe el Grillo más grande del mundo. ¿Asombroso, cierto? Este curioso animal originario de Nueva Zelanda en realidad no es un grillo, aunque sí que se parecen muchísimo. Llegan a crecer extra gigantes. Y es que sus 18 centímetros de envergadura y 75 gramos de peso, esta cosa sí que se trata de un insecto asombroso. Muchos expertos creen que se trata del insecto terrestre más grande del mundo hasta ahora encontrado, mientras que su peso, bueno, supera el de 3 ratones promedio, incluso llega a ser mucho más pesado que algunas aves. Según los especialistas, este insecto es extremadamente raro de fotografiar, pues aunque son bastante grandes y se pueden diferenciar con cualquier otro bicho de forma inmediata, lo cierto es que son nocturnos y escurridizos por excelencia, característica que los hace casi imposibles de capturar. Ah, y lo más fascinante de un Hueta es que se tratan de criaturas que vivieron hace 190 millones de años, es decir, son tan prehistóricos como los dinosaurios. Increíble, ¿cierto? ¿Te gustan los gusanos, no? Bueno, apuesto que tendrás pesadillas con este que te presentaré a continuación. Se llama gusano de cinta, conocido como el gusano más largo que existe. Esta asquerosa, peligrosa y aterradora criatura vive en el agua, aunque también puede sobrevivir fuera de ella. Hasta ahora los científicos han identificado a cerca de 1.200 especies de gusanos de cinta. Algunos hasta resultan peligrosos por la sustancia que excretan, que la utilizan principalmente para adormecer a su presa y luego engullirla poco a poco. Ok, ya sabía que no me gustaban los gusanos para nada, pero después de escuchar esto, bueno, no quiero ver a ningún otro en mi vida. Algunas otras especies de estos gusanos llegan a alcanzar tamaños impensables, y aunque en su mayoría son inofensivos, que eso no te engañe, pues son difíciles de identificar y podrías toparte con uno que verdaderamente no es pacífico. Ah, y por si te lo preguntas, su distribución va desde Japón a Filipinas, aunque es bastante común en las aguas costeras tropicales. Ok, creo que dejaré de ir a la playa por un buen tiempo, y con respecto al viaje a Japón, bueno, puede esperar. Ahora les presento al cien pies gigante, un animal considerado bastante extraño que puede aterrar hasta al más macho de los machos. ¿Hulk? Ni creas que se acerca a esa cosa, huye de tan solo verlo. Bueno, en fin. Según los expertos, este perturbador animal es un gusano gigante que le encanta vivir bajo piedras y ama las zonas húmedas. Este gigante animal es una de las 400 especies que existen, y puede diferenciarse por su colocación, ya que es la más llamativa de todas, con una paleta de colores que incluye el azul, rojo, amarillo, naranja y hasta verde. Y bueno, claro, también por su colosal tamaño, pues los ejemplares más grandes llegan a medir hasta 30 centímetros. Aunque se han documentado casos que han sobrepasado esta medida, lo que resulta algo perturbador si te pones a pensarlo. Estos cien pies gigantes tienen la capacidad de desgarrar incluso la piel humana, pues sus patas están diseñadas para excavar, mientras que su tamaño le brinda una fuerza bastante grande, así que será mejor que huyas si ves una cosa como esa. Sigue el ejemplo de Hulk. Supongo que alguna vez has visto a un insecto palo, pero sé que jamás uno que sea de este tamaño. Increíble, ¿cierto? El insecto palo gigante, o también conocido como Hobaiticus serratipes, es un insecto originario de Australia, que se caracteriza por ser el segundo insecto más grande del mundo. Este increíble amiguito tiene un aspecto impresionante, y es que gracias a su gran capacidad para camuflarse como un palo, debido a eso, el nombre, por supuesto, es casi imperceptible a la hora de buscarlo. Pero eso no es todo. Si crees que ya es un animalito cool por ser gigante y tener la gran capacidad de camuflarse como perro y el ornitorrinco, déjame decirte que tienen alas. Sí, unas completamente desarrolladas, que lo ayudan a la hora de escapar o planear para no caer fuertemente. Por otra parte, los ejemplares machos no son tan impresionantes como las hembras, ya que en realidad son más voluminosas que los machos. Es decir, son como tú y tu novia, ella hermosa y tú feo. Sin lugar a dudas, un gran F para ti. Y para el insecto palo gigante, un gran wow. Si me lo preguntan a mí, todos los insectos se pare... Por un demonio, ¿qué es esa cosa? ¿Es gigante? Ok, mientras que les comento sobre ese monstruoso animal, yo iré preparando mi equipaje para devolverme a mi planeta. Esta cosa se llama Neobarretia espinosa, aunque también es conocida como saltamontes americanos de tierras áridas o saltamontes rojos de ojos rojos. Incluso también es llamado Diablo de ojos rojos, nombre que en realidad le sienta bastante bien, teniendo en cuenta que se parecen a un demonio. Estos animales son originarios del oeste sur de Estados Unidos y el norte de México. Le encanta habitar en los bosques y desiertos de tierras áridas. Lo más perturbador de todo es que se trata de un insecto carnívoro, es decir, que tiene la gran capacidad de desgarrar la carne de sus presas. Este monstruoso amiguito tiene una dieta basada en otros saltamontes, orugas, ranas, lagartijas y cualquier otro animal que pueda dominar con su fuerza impresionante. Algunos expertos destacan sus capacidades a la hora de ser atacado. Como también al atacar, ya que con la fuerza de sus patas traseras tienden a golpear a su objetivo para alejarlo lo más posible, mientras que su poderoso mordisco puede terminar con una pelea en un santiamén. Impresionante animal, ¿no te parece? ¿Alguna vez habías visto una mariposa como esa? Se llama Mariposa Alas de Pájaro y se trata de la más grande de las mariposas en el mundo con una envergadura de hasta 30 centímetros de ancho. Esta colosal mariposa de existencia exótica habita los bosques tropicales de las tierras costeras de Nueva Guinea, aunque también pertenece a la amplia lista de animales que se encuentran en peligro de extinción. Una pena, la verdad, ya que se trata del insecto más impresionante y hermoso de toda la lista. Ciertamente, las mariposas tienen esa característica única que ningún otro insecto posee. Mientras que su ritual de nacimiento también es bastante fascinante, pues estas mariposas comienzan su vida en la planta Pipevine, que si bien no es un nombre muy bonito para que una planta, que digamos, se trata de una especie muy funcional para las mariposas, ya que al nacer la oruga se alimenta de la misma planta, es realmente funcional. Esta mariposa al crecer y llegar a su adultez, llega a poseer un color tan hermoso y brillante que no es comparado con otra mariposa. ¿Extraordinarios puestos o no lo crees? Bueno, ahora quiero que me cuentes, ¿qué te pareció este increíble topic? Y me digas cuál fue el puesto que más te sorprendió. A mí sin lugar a dudas todos y cada uno de ellos, aunque también me dieron mucho miedo. Si esas cosas fueran un poco más grandes, dominarían al mundo. ¿Qué acabo de decir si ya lo hacen? Bueno, bueno, en fin. Coméntame, ¿cuál de todos estos fue el que más miedo te causó? Ahora, como te digo siempre al final, hasta aquí el video del día de hoy. Ahora, cuéntame, ¿te gustó el video tanto como a mí? Pues suscríbete ahorita mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subir otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poquito más. Te invito a que mires otro de mis tops, pues subo video todos los días. Y ya va, ya va, no te vayas aún. Comparte este video para que esta familia domine el mundo. Esto es Dementes y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!